Muy buenas tardes a todos. Estamos en Verbling y esto es una clase de español. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que para poder entrar en la clase necesitan tener un ticket, para eso pueden comprar un ticket o pueden actualizar su cuenta a Premium. Si actualizan su cuenta a Premium, pueden entrar a todas las clases que quieran. Pueden tener clases ilimitadas. La clase de hoy es una clase de vocabulario. Vamos a estar aprendiendo expresiones que se usan en todo Latinoamérica y en España. Son expresiones comunes a todos los países de habla hispana. Voy a compartir pantalla con ustedes mientras van llegando con las expresiones más conocidas que lo bonito es que tienen que ver con los colores. En español ocupamos muchas expresiones que tienen que ver con los colores. Y es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Gracias. 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 Muy, muy bien. Ok. Vamos a esperar a Rima también. Hola, Rima. Bienvenida. Luis, a ver si te podemos escuchar ahora. Todavía está cargando, no te escucho todavía. Gracias. Y Rima, a ver si te escucho. Rima, por si acaso, no te escucho. Hola, Luis. Sí, puedo, puedo te escuchar. Perfectamente. Perfecto. Bienvenido, Luis. Gracias. Y bienvenida, Rima. Hola, gracias. Muy, muy bien. Muy bien, chicos, estoy muy bien. Espero que ustedes estén muy bien también. Lo que estaba contando es que la clase de hoy, vamos a revisar, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, son expresiones muy comunes al hablar en español, ok. En español de España, pero también en español de Latinoamérica, ok. En general son expresiones que ocupamos todo el tiempo con los colores, están relacionados con los colores. Para eso, les voy a compartir pantalla, pero si está muy chiquito, les voy a dar también el link para que cada uno de ustedes pueda tener el cuadro con los colores. Ok. Entonces, Cristina, Luis, Mira y Rima, si pueden entrar, por favor, al chat de la clase. Ok. Muy bien. Les voy a poner el link. Ahí está. Entonces, lo que a ustedes les va a aparecer es esto. Ok. El link que les di les debería aparecer este cuadro lleno de colores. Entonces, vamos a esperar a Yuli. Hola. Hola, Yuli, bienvenida. Yuli, el link del dibujo está en el chat, para que entres en el chat de la clase. Ok, gracias. Ya. Ni nada. ¿Puedes...? Ah, ahora. Ok, muy bien, chicos. Entonces, partimos. Cristina. No, voy a esperar a Yuli. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Bienvenida. Muy bien. Imelda, el link de la clase está en el chat de la clase. Es el mismo dibujo, pero para que lo puedas ver en grande en tu ordenador. Ok. Ok, si entras, ahí lo pongo. Ok, ahí está. Muy bien. Ok, ahora sí que sí empezamos. Cristina, ¿serías tan amable, por favor, de empezar a leer los dibujitos que hay? Mmm... ¿Dónde debo empezar? ¿Dónde te gustaría empezar? Va a estar bien, no te preocupes. Ok. Verlo todo negro. Perfecto, ok. Esa es la primera expresión. Entonces, tenemos el color negro y, entonces, Cristina acaba de leer, verlo todo negro. Ok, muy, muy bien. Vamos a explicarla luego. Cristina, ¿puedes leer la siguiente? Ver las cosas color de rosa. Perfecto. Entonces, ese color en español se llama rosa o rosado y una expresión muy común es ver las cosas color de rosa. Muy, muy bien. Cristina, ¿el siguiente? Príncipe azul. Ok, muy, muy bien. Entonces, este color es azul y hay una expresión muy común en español que habla del príncipe azul. Siguiente, Cristina. Prensa amarilla. 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 Muy, muy bien. Ok. Entonces, ese es el color amarillo y vamos a hablar, entonces, de que es la prensa amarilla. Siguiente, Cristina. Poner verde a alguien Muy bien, ok, poner verde a alguien, ese es un tipo de verde, ok, muy bien Siguiente Media naranja Ok, excelente, media naranja, muy bien, y ese color obviamente es el color de las naranjas, orange, ok Súper, siguiente Cristina Dinero negro Muy bien, ok, ya hablamos, ese es el color negro, siguiente Pasar la noche en blanco Muy bien, ese es el color blanco Chiste verde Muy bien, ese es otro tipo de verde más claro Siguiente Estar sin blanca Muy bien, ok, color blanco nuevamente en la expresión Prensa rosa Muy bien, volvemos a ocupar el color rosa en este caso, muy bien, siguiente Viejo verde Ok, excelente, ese es otro tipo de verde, muy bien Números rojos Ok, muy bien, no hay ninguna duda, el color rojo, ok, red Ponerse morado Súper bien, ok El morado a veces puede ser un poco más oscuro, en la foto parece un poco más como lila o algo así El morado en general suele ser un color un poco más oscuro, pero se entiende, muy bien Cristina Un marrón Muy bien, al color marrón también se le llama color café, ok, en los españoles llaman marrón, pero todo el resto le llamamos color café, ok, pero significa lo mismo, café o marrón, es el color que pueden ver en la foto Muy bien, siguiente Ponerse negro Muy bien Ponerse rojo como un tomate Muy bien Y quedarse en blanco Súper bien, y ya hablamos del blanco Entonces estas serían las expresiones más famosas en toda España y en toda Latinoamérica, todas las personas que hablamos español, ocupamos continuamente estas expresiones que tienen que ver con estos colores Y lo que vamos a hacer en la clase es, les traje un documento con el vocabulario de todo esto muy interesante Vamos a saludar a Nani, que se unió, hola Nani, bienvenida Hola, hola Nani, si quieres el link para ver la foto más grande, tienes que entrar al chat de la clase y te lo vuelvo a poner Ok, ya estoy Ok, súper bien, lo pongo enseguida Ahí está Ok, entonces chicos, ¿alguna de ustedes había escuchado hablar alguna vez, alguna de estas frases? Príncipe azul Perfecto Nani, tú habías escuchado príncipe azul, ¿y qué significa para ti? Es como el hombre ideal, perfecto Ajá, excelente, muy bien, eso es lo que significa, ok, un hombre ideal, un hombre perfecto, que en realidad tiene mucho que ver con Disney, ¿no? Que creó esta historia como de que todas las niñas son princesas y que va a llegar un príncipe vestido de azul generalmente, ¿no? De la realeza, de la nobleza y pues va a ser como tu enamorado, ¿no? El que te va a hacer la vida más bonita Muy, muy bien Rima, ¿habías escuchado alguna vez, alguna de estas expresiones? Dinero negro Dinero negro, perfecto, ¿y qué crees que significa? Hay una expresión en ruso y a mí parece que significa lo mismo, es dinero que ganan en cosas no muy buenas Muy, muy bien, así es, ok, es dinero un poco más, también puede ser escondido, no necesariamente puede ser para evadir impuestos También a veces lo hacen, ok, el gobierno piensa que tú ganas por ejemplo 100, pero en realidad tú declaras, ok, declaras al gobierno 100 Pero en realidad recibes 200, pero 100 son legales y los otros 100 puede ser por un trabajo, un buen trabajo, pero son en negro, un poco escondido Muy, muy bien Mira, ¿habías escuchado alguna de estas expresiones? Como Rima dijo, también no he escuchado en español, pero pienso que, por ejemplo, una, una, ponerse, ponerse, verlo todo negro Significa algo que mi vida no es buena, no hay, no hay, por ejemplo, no hay salida, no, no puedo hacer nada, no tengo Y, ¿esto es esto? Ajá, esto es lo correcto Mi idioma es lo mismo Muy, muy bien, sí, te acercas muchísimo, ok, eso es verlo todo negro, como estar un poco deprimido y no ver la salida a nada Muy, muy bien Vamos a saludar a Matt, hola Matt, tanto tiempo, bienvenido No te podemos escuchar, no sé si encendiste tu micrófono Y si no, se debe estar cargando, no hay problema ¿Ahora? Ahora sí Muy bien, hola Bienvenido Matt Hay un dibujo, Matt, con el que estamos trabajando Lo tienes que descargar, pero tienes que entrar al chat de la clase Ok, es el de la izquierda, el chat de color azul Ok, ahí lo voy a poner nuevamente No veo, ah, sí, lo veo Súper bien Luis, ¿habías escuchado alguna de estas expresiones alguna vez? Algunas de estas expresiones son parecidas con el portugués, pero yo no sé si tienen el mismo sentido Creo, por ejemplo, ver las cosas color de rosa Creo que sea mirar las situaciones de una cosa un poco ingenua Como las cosas están mal, pero yo no consigo ver de esta manera Creo que está todo bien Exactamente, ok Es ver como un poquito como todo un poco más mejor de lo que es, ¿no? Es exactamente eso, ok Como un poquito no ser tan realista y ver las cosas más bonitas de lo que son Ok, muy bien Cristina, ¿habías escuchado alguna vez alguna de estas expresiones? Sí, sí, prensa amarilla es como prensa que dice cosas malas sobre personas que no son necesariamente verdes ¿Verdad? Verdad Muy bien, así es, Cristina, muy muy bien, así es Yuli, ¿habías escuchado alguno de estos términos alguna vez? Sí, he escuchado unas y, por ejemplo, chiste verde es un chiste para adultos Ajá, exactamente, un chiste verde es un chiste, como se dice, con alguna connotación un poquito más sexual y generalmente es un chiste para adultos Muy muy bien Y Imelda, ¿habías escuchado alguna vez alguna de estas expresiones? Sí, pero ellos habían mencionado que yo sé Ok, ya han visto, ¿cuál es la que tú sabías en todo caso para que nos cuentes? Sí ¿Cuál era? ¿La que tú ya conocías? Chiste verde, ver las cosas de rosa Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a dar un documento que está muy interesante y lo voy a poner en el chat nuevamente, así que están todos en el chat, voy a compartir con ustedes Ok, se llama... Acá está Ok, ahí lo puse y se les va a abrir así, chicos, les voy a mostrar como Lo tengo Súper bien, entonces Imelda, vamos a partir contigo Ok, vamos entonces con el número uno Mi día naranja, tu pareja ideal Tu alma gemela en el amor Ok, perfecto Entonces cuando decimos media naranja Lo que se refiere es tu pareja ideal Ok, tu alma gemela en el amor Exactamente Ok, Imelda, ¿tú crees que esto existe? No sé No sé Para ti, ¿para ti existe? No sé, he encontrado para mí Ok, no la has encontrado, perfecto No la he encontrado Muy, muy bien, ¿los demás qué creen? ¿Que existen las medias naranjas o no creen en las medias naranjas? No, yo creo Julie, ¿tú crees en las medias naranjas? Julie, ¿tú crees en las medias naranjas? Sí, claro Yo no cambiaría mi marido por nada Ok, perfecto No, pero si tu marido puede ser genial, pero no necesariamente tiene que ser tu media naranja ¿Puede ser una pena? Sí, claro No, pero en general yo creo que es posible eso No para todos, pero para algunas personas, sí Ok, para los elegidos Sí Muy, muy bien, muy, muy bien Vamos con la segunda expresión, Julie Entonces tú misma, por favor, ¿la puedes leer? Sí Prensa Rosa Prensa que habla de la vida privada de los famosos, también llamada Prensa del Corazón Muy, muy bien Entonces, cuando se habla de Prensa Rosa, es exactamente estas revistas que se dedican a contarnos la vida de las personas famosas Ok, también se llaman Revistas del Corazón o Revistas Rosa o Prensa Rosa, ok Julie, ¿tú sueles leer de estas revistas? Nunca, nunca, nunca ¿No te gustan? No, no, no me gusta la vida de otra gente, no me importa Ok, perfecto Y los demás, Cristina o Luis por ahí, ¿ustedes suelen leer de la vida de los famosos? No, no me gusta Yo les leo las revistas a veces Son entretenimientos De entretenimiento, sí Matt, ¿y tú? Mi vida es famosa, entonces no Y mira, y Rima, y Nani, ¿ustedes les gusta leer este tipo de revistas? No, pero algunas veces veo noticias en la tele sobre famosas Muy bien Muy bien Yo no leo estas revistas, pero yo veo un canal, un programa, se llama El Gordo y la Flaca Y ellos tienen los hispanos famosos y por eso, sí, yo veo... Ok, te sabes las historias, muy bien Y Nani, ¿tú ves, lees revistas de este tipo? A veces, cuando estoy en el supermercado, pero nunca compro las revistas Muy bien, Nani, ¿y crees en la media naranja? Sí Sí ¿Crees en la media naranja? Wow Y Rima, ¿tú también crees en la media naranja? Sí, me gustaría encontrar mi media naranja Muy bien Y mira, ¿tú crees en la media naranja? Sí, por supuesto, yo tenía media naranja por 30 años Ok Wow Sí, mi esposo murió, pero todavía está en la media naranja Muy bien Y Matt, que no te pregunté, ¿crees en la media naranja? No sé qué significa media naranja Lo acabamos de leer en el texto, Matt Es la primera La primera, media naranja Número uno No entiendo Ah, ok Tu pareja ideal Ok, cuando crees que puedes encontrar o que existe una persona que sea como tú Y que tú puedes estar con esa persona como pareja, ¿no? En el sentido romántico Ok, a eso se refiere Entiendo, entiendo ¿Mis padres? Ok, o sea, ¿tú crees que sí existen las medias naranjas? No, no No, no creo Ok, muy bien Luis, ¿tú qué piensas? No, no, no creo Yo ya soy una naranja entera Muy bien, yo pienso lo mismo que tú, Luis Yo creo que las medias naranjas no existen No sé siquiera No sé siquiera Yo siento que uno se puede encontrar con un plátano, con una lechuga Sí, sí, sí Pero eso de que alguien va a coincidir y va, no, todas las personas somos tan diferentes que yo creo que los problemas están porque tratamos de que sean la mitad de nosotros y en verdad estamos completos No, pero después de un tiempo, los dos son juntos y se puede saber cómo piensan ellas, antes ellas hablan y cosas así Claro, Yuli, a mí me parece genial, pero yo pienso que pueden ser, por ejemplo, dos naranjas rodando por el mismo camino y con los mismos intereses y los mismos pensamientos Pero yo pienso un poco como Luis, las medias naranjas creo que no existen En contraste con el buen hombre, un día tú vas a cambiar tu opinión, seguro Yo creo que ya no la cambio Muy bien Y Cristina, pregunte Creo que hay múltiples personas que son compatibles con cada persona y por eso no hay una media naranja Una persona puede ser feliz con, no, más de una persona, no sé Seguro, seguro, mira, las opiniones son personales, está perfecto, es para que aprovechen de hablar español Pero está muy bien, ok, en verdad, así como Yuli de verdad encontró su media naranja y lo cree Y a mí y yo pensamos que no, todas son válidas, ok, está muy bien Muy, muy bien, seguimos con la número tres, entonces, Cristina, para ti Un marrón, cosa que resulta muy molesta o desagradable Juan tiene que hacer horas extras, vaya marrón Hay otra expresión coloquial utilizada en España que es comerse un marrón Que se utiliza cuando a alguien le reprueben de manera muy violenta por algo que ha hecho o que no ha hecho Muy bien, entonces un marrón, en este caso, significa como me metí en un lío, ok Como en una, por ejemplo, si yo estoy en un bar y empieza una pelea, ok Yo digo, hoy se armó un lío, se armó un marrón, ok O vaya marrón Y comerse un marrón, en este caso, significa que los retos, ok, me llegaron a mí A lo mejor alguien quebró un vidrio, puedo haber sido yo o tal vez fue un amigo mío Pero sale el dueño y me llama la atención a mí Pero como rompen el vidrio, no sé qué, entonces yo me como el marrón, ok Yo soy la persona que recibe, pues, las críticas, no, y los retos A eso se refiere, ok Esta expresión en general se usa más en España que en otras partes Ok, pero se entienden todas Muy, muy bien, Luis, siguiente, número 4 Sí Pasar la noche en blanco Pasar la noche sin dormir He pasado la noche en blanco pensando en ti Muy, muy bien, ok Hola Fran, está Fran en el chat, lo vamos a saludar Entonces, pasar la noche en blanco es exactamente lo que acaba de leer Luis En este caso, no dormir nada, ok No poder dormir nada Pueden ser por diferentes motivos En este caso puede ser porque estás enamorado Porque encontraste a la media naranja O porque no la encuentras O porque tienes problemas o tienes muchas cosas que hacer Muy, muy bien Bien, siguiente, Matt, para ti Número 6, perdón, 5 Chistes verdes Chistes que tratan de temas sexuales Ok, excelente Entonces, no vamos a dar ningún ejemplo de eso en la clase Pero Hablan de chistes para adultos, ok Como había dicho Yuli Con chistes de temáticas para adultos Se le llaman chistes verdes Y en todos los países, ok Esto es muy, muy famoso en cualquier lugar donde uno vaya que hablen español Mira, siguiente, número 6 Número 6 Ponerse rojo como un tomate Cuando una persona se siente muy avergonzada Y le cambia el color de su cara por ello Andrés se puso rojo cuando ella le dijo Te quiero Ok Esto es tan normal, tan, tan normal Y nos pasa a la mayoría cuando somos Nos pasa toda la vida Pero como que la etapa que más nos pasa es cuando somos como adolescentes jóvenes Que estamos como en el periodo de cambio y nos dicen nada Y nos ponemos rojo, y nos ponemos rojo, rojo, rojo Como un tomate, literalmente, así de rojo Ok Si alguien nos dice Oye, él me dijo que le gustas ¿No? Como, me pillaron, que vergüenza Ok Exactamente Rima, siguiente Número 7 7 Quedarse en blanco Con la mente Con la mente en blanco Me he quedado en blanco en el examen oral Por eso he suspendido Ok, muy bien Quedarse en blanco es muy normal Cuando tú a lo mejor estás hablando con alguien y de pronto Como que se te va la onda Como que, ah, perdón, ¿qué te estaba diciendo? Como, eh, se me fue O tal vez estás haciendo una disertación en público o en la escuela o donde sea Y de pronto se te olvida lo que sigue, o sea, como una laguna mental, ¿no? Se dice, me quedé en blanco, ¿ok? No sé qué iba a decir, no sé qué viene Como yo en clase Yo también Yo también Eso es muy normal, ¿ok? Chicos, muy, muy normal ¿Qué? Matt nos puso un chiste en el chat Lo acabo de leer, Matt Es un chiste verde, ¿sí? No, no es un chiste verde Ese es un chiste inocente Porque los verdes no lo podrían poner Te lo censuraríamos Ok No, ese es, los verdes son los que no se dicen Ok, muy bien Eh, Nani, te toca Número 8 Poner verde a alguien, criticar Generalmente se hace a las espaldas Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hablar con Nani Oye, Nani, ¿viste lo que hizo Luis el otro día? No, súper feo Na, na, na Nene, nene En ese caso estaríamos poniendo verde a Luis, ¿ok? Estamos hablando mal de él a sus espaldas Sin que él sepa, ¿ok? Muy bien Viviana, ¿y necesita que ser mal o simplemente hablar sobre alguien? No, mal, en este caso es mal Es mal, es hablar mal de alguien Es como backstabbing en inglés, yo creo No sé, Yuli, pero si me quieres escribir la palabra estaría genial Para mi background En todo caso, sí, es siempre hablar mal de alguien, ¿ok? Es criticar, es hablar mal de alguien, eso sin duda Vamos, Imelda, con la siguiente, número 9 Viejo verde Viejo verde Persona de avanzada edad Que siente atracción por las mujeres jóvenes Ok, muy bien Esto es algo muy normal Muy normal, digo la frase Espero que no sea tan normal Pero nos falta como este señor mayor Que está como tratando de mirarle el cuerpo a una chica como más adolescente o joven O tratando como de querer, ¿no? Como entablar y uno dice como Yux, que asco Como un viejo verde, ¿no? Como con esa connotación un poco sexual Viene como del chiste verde También está el viejo verde, ¿ok? Que es una persona mayor Que tiene esa energía como sexual, ¿ok? Hacia mujeres más jóvenes Eso es muy normal y se llama viejo verde Pero es común, creo que, para los hombres Eso No, Imelda, es que no se malinterprete Porque pueden haber parejas de mucha diferencia de edad Y no tiene nada que ver, o sea Puede haber un hombre de 60 con una chica de 30 No se refiere a ese hombre, ¿ok? Se refiere a estos señores mayores que están en constante Como buscando ese, como acoso sexual, ¿ok? ¿No? Tratando como de acosar a las chicas más jóvenes A eso se refiere un viejo verde, ¿ok? Como una persona seria Si no es como estas personas que ya están tratando de acosar Pero siempre son muy viejos y quieren con chicas muy jóvenes Y hay como la relación como de acoso, ¿ok? Fran dice que él espera que no sea muy normal Sí, yo también Me refería a que es muy normal ocupar la frase Espero yo también que no sea muy normal la situación Ok Yuli, siguiente, número 10 Príncipe azul, el hombre ideal de los sueños En inglés es blanco, príncipe ¿En serio? Sí, white knight Esto es como dijo Nani al principio Entonces el príncipe azul, por lo menos en Latinoamérica y España Yo creo que viene mucho de Disney, ¿no? Que nos enseñaron que Pues venían los príncipes súper bien vestidos, súper guapos Por supuesto con mucho pelo, ¿no? Cabalgando, todos flacos, esbeltos, musculosos Y pues te iban a llevar a, obviamente con mucho dinero Te van a llevar a un castillo Donde tienes la vida, pero nada Te puedes limar las uñas, ¿no? Cosa que no, no En la vida real no se ve mucho O sea, Disney como que se corrió un poquito Pero bueno, aunque a eso se refiere Cristina, número 11 Un momento Prensa amarilla, prensa sensacionalista Que suele tratar de catástrofes y sucesos Muy, muy bien Cuando dices sensacionalista Significa que trata de aumentar las cosas De hablar peor de las cosas son Es como lo que habías visto un poco, Cristina Como hablar mal de las cosas Como hacerlo todo más grande Como que busca vender Pero en vez de contarte una noticia como más seria Trata como de hacerla más terrible ¿Ok? Y aprovecharse de eso Muy, muy bien Luis, siguiente Número 12 Sí Estar sin dinero Exactamente Creo que es una de las únicas Que es sólo de España Que significa estar sin dinero Sería una de las únicas Las demás se usan en todas partes Matt, siguiente, número 13 Verlo todo negro Verlo todo muy negativo De forma pesimista Ok, muy bien Entonces, como habíamos comentado antes Mira, creo que había sido Al decir que uno ve todo negro Es como cuando ya, ¿no? Uno está deprimido Cuando sientes que las cosas no van a mejorar Es como no, pero... Eso es verlo todo negro Como que no hay salida Muy bien Mira, siguiente Número 14 Ponerse negro Enfadarse Se puso negro cuando vio que no llegamos a tiempo Muy, muy bien Ok, entonces esa expresión se refiere a estar muy enojado Ok, muy enojado, muy enfadado, de mal humor Como... ¿No? Rima, siguiente Número 15 Dinero negro Dinero ilegal Ok, como tú me habías contado también Dinero que uno no sabe muy bien de dónde viene Alguno puede venir de cosas más corruptas De trabajos sucios Pero en otro sentido puede ser un buen trabajo Solo que te dan una parte del dinero, entra Y el gobierno sabe Y otra parte entra como a escondidas, ¿no? En un sobre, no entra por la cuenta del banco Aquí también decimos sueldo en sobre Ok, bueno, el sueldo en sobre Que yo no lo conocía hasta llegar a Europa Se podría decir que eso es un poco en negro Porque en verdad nadie sabe cuánto dinero va Ni lo del sobre Lo normal es que te entra una cuenta de banco Y el Estado pueda saber cuánto tú manejas Pero también hay muchos dineros que entran en sobre Y pues nadie se entera, ¿no? Eso también es... Puede ser por un trabajo completamente legal, ¿no? No tiene nada que ver, depende de De la empresa No tiene que ver contigo Nani, siguiente Número 16 Verlo todo color de rosa Verlo todo excesivamente bien De forma optimista Ok, muy bien Entonces en este caso Rosa es eso, ¿no? Verlo todo súper bien Que todo va a estar súper lindo Es como todo lo contrario a ver todo negro, ¿no? Cuando se dice, pero es que tú Ves como vives o ves todo de color de rosa, ¿no? Vives en un mundo de rosa Como que, ¿no? Todo está bonito Todo es muy bonito Ok, a eso se refiere Muy bien, y Melda, número 17 Putarse morado Comer en exceso Por ejemplo, vas a un cumpleaños y dices Hoy no, ayer me puse morado Significa que había mucha comida en ese cumpleaños o en esa fiesta Y tú comiste hasta cansarte ¿Ok? A eso se refiere ¿Por qué morado se usa la palabra morado? Morado porque estas son expresiones que se usan con colores En verdad, mira, no es que tengan ¿Por qué se dice marrón a meterse en un problema? ¿Me explico o no? Morado Cuando no te sientes bien y el pelo se pone morado No, no sé, se retrató de aprender por qué morado, no otro color, por eso Ok, pero es como todo, es como la media naranja Podría ser la media fucsia, la media celeste, la media roja ¿Me explico? No necesariamente ¿Esa frase Bibi es de España? Ponerse morado Sí, es de España Ok Ok, las demás no Creo que ponerse morado y la del marrón son españolas, las demás son de todas partes Y no sé si leímos número rojo, no la veo, se me olvidó ponerla, aparece Pero número rojo, sí, lo significa cuando debes dinero O sea, por ejemplo, la cuenta de banco, en vez de tener, no sé, 100 dólares, tenés menos 100 dólares Y te lo ponen en rojo Entonces, número rojo es que esa cantidad no la tienes, esa cantidad la debes a alguien Ok Eso sería números rojos Ok Muy bien, muy bien, entonces quiero ahora que practiquemos haciendo oraciones con estos ejemplos Entonces, Juli Sí ¿Podrías darme un ejemplo? Elige la que tú quieras, libre, ok, hay 17 frases, bueno, si contamos los números rojos hay 18, puedes elegir la que te guste Y darme una oración Ah, semana pasada, cuando estaba en el cumpleaños de mi amiga, me puse morado Ok, me puse morada, porque eres chico Morada, perdón Muy bien, ok, entonces el otro día en el cumpleaños de mi amiga, me puse morada, muy, muy bien Cristina Pasé la noche en blanco porque procrastiné en mi trabajo Ok, pasé la noche en blanco porque Procrastinar No, esa palabra no existe Ok, es como dejar cosas para el último momento Ok, porque dejé cosas pendientes, puedes decir, ok, cosas pendientes son cosas que no has terminado Ya lo voy a escribir Ok, cosas pendientes, por ejemplo, si te quedó trabajo sin hacer, que no alcanzaste a terminar En la noche estás pensando en el trabajo que te faltó por hacer Se diría, ay, me quedaron cosas pendientes, ok, o trabajo pendiente ¿La procrastinación no es una palabra en español? No, no existe Oh, ok Si quieres, me la escribes, pero en todo caso, como me la estás pronunciando, no existe Ok Ok, Luis, me da... Ah, es que estoy en el chat de Berblin, espérame Es que el otro no sé por qué se me salta, no puedo ver No, no existe ninguna palabra parecida a eso, Yuli Sí, es en mi diccionario ¿Eso está en español? Sí, sí Sí, es en español No, chicas, yo nunca en mi vida la había escuchado En inglés es procrastinate Pero es... No es muy usado Es post post Eh, dime Luis, perdón Pro... procrastinate Procrastinate Sí, sí, Yuli la escribió, pero no, yo nunca la he escuchado en mi vida, no la conozco Es... es adiar alguna cosa Pospon Pospon something Posponer algo, pero eso se llaman cosas pendientes en español Tú puedes decir posponer, eso sí es muy normal, ok Decir posponer, pero cuando quieres hablar que dejaste trabajo sin hacer Que lo pospusiste, dirías tengo cosas pendientes Ok, pendientes en español, o posponer, ok Pospuse, posponer Eso es muy normal, la otra palabra no... no la conozco Postergar de ir, ok También existe postergar Que es... Sigue así También esa es otra posibilidad, postergar Posponer, postergar, dejar cosas pendientes Ok, Fran dice que tampoco la conoce, ok O sea, tenemos un español y una latinoamericana que nunca han escuchado esa palabra No digo que el diccionario no la tenga, puede ser que el diccionario la tenga, pero no se ocupa Ok, yo no la conozco Ok, Google Translate dice que existe No, seguro, seguro, no lo dudo Pueden haber un montón de palabras que existan, pero no se usan Ok? Sí, 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 es verdad En portugués tenemos esa palabra, pero no es muy usada No, pero es que ni siquiera es que sea poco usada, que yo les diga, bueno, mis abuelos la ocupaban No, no, es que... Es como si me hablaran en otro idioma, de verdad que no... Ni siquiera me suena a español, me suena muy muy raro Así que no se preocupen por aprendérsela Luis, dame un ejemplo Con la que tú quieras, con la frase que tú quieras Cuando estoy en casa de mi papá, veo todo color de rosa Muy bien, muy muy bien, muy bonito Cuando estoy en la casa de mi papá, veo todo color de rosa Super Matt, tu turno Sí, mi ejemplo es... No gano dinero negro Y siempre, siempre, siempre pago mis impuestos Muy bien Especialmente en Canadá, en Quebec, tenemos mucho mucho impuestos Ok, muy bien Mira, tu turno, con la clase que más te guste Ok, chicas, en la clase, ustedes encontrarán un día una media naranja Muy bien, mira En chicos también, no sé Luis, Matt, no sé para Luis, Matt es joven Maybe ellos tienen, no sé, pero si no tengan una, ustedes van a encontrar una media naranja Muy bien, mira No soy muy joven Yo parezco, parezco Pero yo así Muy bien Rima, tu turno Deja hablar malo sobre Miguel, no ponerse verde a él Ok, vamos a arreglar esa frase Sería, deja de ponerlo verde Porque ponerlo verde es hablar mal de él Entonces no tendrías que repetir Podrías decirle a alguien, oye, deja de poner verde a Miguel Ok, esa es la forma rima Ok, sería lo mismo que decir, oye, deja de hablar mal de Miguel Deja de poner verde a Miguel, ok, hablando mal de él Se entiende, porque significa eso Ok, muy, muy bien Eh, Nani, tu turno No hay que verlo todo negro, ni de color rosa Hay que ser optimista y realista Muy buenas frases, ok, muy buenas frases Nani, dame otra frase, por lo que tú quieras Pero es que acabo de usar dos Dos Sí, pero tú puedes darme cinco o seis Yo solo te pedí otra ahora Es libre, si quieres te la doy yo Si lees más fácil te la doy yo Ok, sí, sí Eh, ok Eh, hazme una con... Con estar sin blanca Yo no estoy sin blanca, pues tengo 20 dólares En el bolsillo Sí Sí Eh, Rima, dame una con... Con chiste verde Mi amigo me... Eh... Dijiste... Dijo... Me dijo, muy bien Me dijo un chiste verde ayer Pero a mí no me... Eh... Gustaba No me gustó No me gustó Excelente, ok Mi amigo me dijo un chiste verde ayer Pero a mí no me gustó Muy, muy bien Eh, mira, dame una con... Quedarse en blanco Mira Ok Quedarse en blanco Ah... 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 Perdí... Ah... El... Mi vuelo Y por eso me... Me quedé... Blanca No Quedarse en blanco, mira Lo aplicamos más cuando tú estás hablando O haciendo algo Y de pronto Como que se te fue la conexión a la tierra Es como que te hubieran desconectado Te hubieran desenchufado Ok Te quedaste en blanco Pero generalmente se ocupa cuando estás hablando en público Ok Generalmente tiene que ver con eso Por ejemplo Cuando... Hace una disertación Cuando hablo en español Ah... En el momento me quedo Blanca No, me quedo en blanco Quedarse en blanco Me quedo en blanco Cuando las palabras no vienen Muy bien, ok Me quedo en blanco cuando es mi turno para hablar español Se entiende que las palabras no vienen, ok Está como entendido Al decir que te quedaste en blanco, mira Es como... Es como... Es obvio que no vienen las palabras, ok Está entendido Muy bien Matt, dame una con... Lo pongo acá para verlo Eh... Dame una... Con... Viejo verde Con... Eh... Sí No es muy fácil Con... Conozco una persona que es... Eh... Viejo verde Y... Y... Le gustó... Le gustó... Le gustó muy... Eh... Le gustó mucho de... Hablar con mujeres más... Más... Jóvenes Ok, muy bien En ese caso, eh... Matt, no tendrías que decir Conozco una persona Porque al decir Conozco un viejo verde Se entiende que es una persona, ok Tú dices Conozco un viejo verde Que le gusta hablar con las chicas jóvenes, ok O... Yo conozco un viejo verde que vive en mi ciudad ¿No? Se entiende Muy, muy bien Luis Me das un ejemplo con... Ponerse rojo como un tomate Ponerse rojo como un tomate Eh... Cuando él... Está a hablar en público Ponse rojo como un tomate Ok ¿Me la quieres decir en presente o en pasado, Luis? En... En presente Ok Entonces... Vamos de nuevo Si Cuando... Cuando él... Va a hablar... Va a hablar... Cuando él habla... Si es presente es cuando él habla, ok Ok Cuando él... Cuando él... Cuando él... Cuando él habla... En público... Siempre... Ponse rojo... Como un tomate Siempre se pone... Siempre se pone rojo como un tomate Te la voy a escribir, ok Siempre se pone... Ok Me quedé sin chat... Ya... Nada... Eh... Muy bien, Luis... Cristina... Te toca... Me das un ejemplo... Con... Príncipe azul... Sí... Todas las chicas jóvenes están buscando su príncipe azul... Excelente... Ok... Excelente... Muy bien... Eh... Yuli... ¿Me das un ejemplo con un marrón? Eh... 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 Puede decir... Estoy como un marrón... Puedes decir... Sí... Estoy en un marrón... Tendrías que decir... Estoy en un marrón... Cuando... Eh... Tengo que trabajar demasiadas horas... Por el fin de semana... Ok... Muy bien... Y... Imelda... La última... Eh... Números rojos... ¿Dónde es rojos? Ok... Números rojos... Está en el dibujo... A... Arriba de... Ponerse rojo como un tomate... Números rojos... Oh... Ok... Ponerse rojo... Ok... Me pone rojo como un tomate... No, no, no... Números rojos... Tu frase es... Números rojos... ¿Dónde está? La frase está... Puedes ver la pantalla... Está arriba de... Ponerse rojo como un tomate... Así se escribe... Números rojos... Números rojos... Veo sólo... Ponerse rojo como un tomate... Ok... Pero... ¿Ves el dibujo que tengo puesto, Imelda? Ok... Voy a cambiar... ¿O no? No... No... Pero no la tienes que ver para darme la oración... Da lo mismo... Ok... ¿O no te acuerdas lo que significa? No... 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 ¿Dónde está en la... En el doc? En el doc... No... En el doc no está... ¿No está? No, recuérdate que lo dije... Está en el dibujo... ¿Puedes ver el dibujo que tengo puesto? Ok... ¿Dónde está? En el... En el dibujo está arriba de ponerse rojo como un tomate... Está en color rojo... Números rojos... Números rojos... ¿No está en el doc? No... En el doc... Con palabras no está... Está en el doc del dibujo... No... No sé qué... Es la... Ah... Ok... No sé si recuerdas que hablamos que era cuando... No... No recuerdo... No... Te estoy explicando... Imelda... ¿Qué es cuando no tienes dinero? Por ejemplo dices... Tengo números rojos... Tengo menos 100 dólares... Ok... Tus números del banco están en rojo... Ok... Oh... Ok... Ok... Me... 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 Cuenta de ahora... Ahora... Está en rojo... Ok... Perfecto... ¿Por qué? Porque... No... No... Ah... ¿Cómo se dice? I did not... Ah... No... Ah... Puedo ahorrar... Ok... Porque no he podido ahorrar... O... No he podido ahorrar... Porque me... Porque me gasté... Porque me compré muchos vestidos... Porque... Me gasté más de... Yo ganó... ¿Perdón? Me gasté más de... Yo gané... Ok... Me gasté más de lo que yo gané... De lo que yo gané... Entonces mi cuenta... De lo que yo gané... Está en números rojos... Ok... Muy bien... Ok... Gasté más de lo que gané... Entonces mi cuenta está en números rojos... Muy... Muy bien... Chicos... Ok... ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con estos chicos... Ok... Espero que les haya quedado claro... Ok... Lo que practicamos... Son frases muy... Muy... Muy comunes en español... Y que siempre se utilizan con los colores... Ok... Entonces son... A veces más fáciles de recordar... Por los colores... Ok... Muchas gracias por haber venido a mi clase... Son las 8 en punto... Eh... En un par de horas... Voy a dar una clase de natación sincronizada... No... No voy a nadar... Pero bueno... Vamos a hablar de natación... Gracias... Gracias... Nos vemos... Gracias chicos... Hasta luego... Gracias... Adiós... 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 Adiós...